El día martes 20 de septiembre se llevará a cabo en las instalaciones de Casa de Campo, Madero 397, un curso de almácigos e introducción a la huerta, a cargo de la ingeniera agrónoma María Julia Petinari del INTA. El secretario de la producción, Jorge Cereceda, invita a la comunidad a sumarse a esta importante iniciativa en la siguiente nota. Bueno, a partir del martes 20, 14 horas, el municipio lanza un programa interdisciplinario que se llama Sembrando Vida. Se hace conjuntamente con Salud y Acción Social, Servicios Públicos y Espacios Verdes y producción con la colaboración y la integración del INTA por el programa ProHuerta. El programa se basa en tratar de promover la cultura y la promoción de hacer huertas de distintos puntos de vista. Desde parte de Salud es para promover la mejora de la calidad alimentaria y el efecto que produce una persona en realizar huertas con distintos fines. Desde Acción Social se interpreta también como una quinta de autoconsumo, como para que la gente pueda ayudar a su bolsillo en la creación de huertas en su propia casa para también abratar el sueldo y promover también una mejor calidad de vida. Desde producción, bueno, tratamos de... Vamos a tratar de dar un enfoque más integral también y promover la capacitación con el INTA de todas las etapas de la huerta y no solamente la etapa de producción, sino en el valor agregado posterior, como es la fabricación de conservas o formas de mantención a través del año de lo producido. Y aquella persona que lo quiera tomar también como un emprendimiento, como una salida comercial, vamos a brindar con la municipalidad, en los espacios verdes del municipio, un lugar para hacer una feria. Que tantas veces lo hemos reclamado como para realizarla, es que haya una feria mensual o cada 15 días, de acuerdo a la demanda, donde los productores puedan acercar directamente al consumidor lo que produce. Logrando con eso un mejor valor de la fabricación del productor y un menor valor para el consumidor, garantizándole frescura y garantizando también de que no tiene agroquímicos o otro tipo de acción en la fabricación de estos productos. Bueno, calculo que esto va a ser varias clases a través del año. Comenzamos el martes 20 a las 14 horas acá en el edificio de la Secretaría de Producción, Madero y Alcina, invitándolos para que participen de distintos puntos de enfoque y a partir de ahí, en la primera clase va a ser lo que es la preparación de la cama de siembra y lo que es la fabricación o la creación de los almácigos. Bueno, para eso ahorita lo ha facilitado a la ingeniera Julia Petirani, que es una especialista en los temas del plan Pro Huerta y en todo lo que es este tipo de emprendimientos y Gustosa nos va a traer biografía y nos va a tratar de asesorarlo en todo lo que es este tipo de proceso. Luego trataremos de hacer todas las reuniones siguientes en distintas partes de las sedes barriales, como para que también se vaya integrando la gente y se vaya sumando. En distintas salas, en las sedes barriales de Maipú, vamos a continuar con la parte práctica y teórica de este tipo de proceso. Y a lo último, bueno, culminando, como dije anteriormente, con una feria que se instalará en algún espacio público de la municipalidad, ofertando este servicio. Bueno, creo que es algo que una cultura que tenemos que volver a rescatarla, era muy común en nuestras familias antiguamente y tiene muchas cosas positivas. Como vuelvo a repetir, de parte de salud, un mejor complemento de la dieta, con todos los beneficios que tiene la fibra, las vitaminas, los minerales que aporta este tipo de productos. También tiene un aporte social, porque aquella persona que lo quiere hacer como autoconsumo va a ver cómo el sueldo o la entrada de la familia le rinde más con este tipo de productos. Aquel que lo quiera hacer también por hobby, porque también es una forma de comer mejor calidad de alimento, mejor gusto y poder bajar un poquito el estrés con la pala y la acción, creo que son todas cosas positivas, no veo cosas negativas en este tipo de proceso. Y bueno, están todos invitados, como que se acerquen, se traten de anotar previamente como para poder programar los insumos y la ejecución de los cursos y quedan todos invitados de parte de todos los departamentos de la Municipalidad de Manipú.